y bueno pues ahora es el momento de hablar del biomagnetismo porque de verdad que esta terapia alternativa nos puede ayudar y muchísimo a todos no hay excepción alguna y qué mejor que ya está con nosotros el doctor genaro hidalgo para hablar acerca de ello muy bienvenido doctor gracias gracias ramiro chay siempre es un gusto estar aquí con ustedes platicando de este sistema que para mí me ha sorprendido dentro de todos los resultados que hemos tenido y ahora como presidente del colegio hemos andado este promoviendo precisamente la la pues la asociación esta esta aglomeramiento de miembros de terapeutas goisianos que van a provocar que tengamos precisamente el congreso este fenómeno que es una extraordinaria interacción entre todos los terapeutas de todo el globo terráqueo que es una fiesta el 10 de octubre vaya en la ciudad de méxico y el doctor gois quiere que lo hagamos aquí en la entidad de monterey pero probablemente el próximo año lo lo logramos para que estén muy al pendiente todas estas personas que también estén interesadas en conocer acerca de la terapia para hacer ellos terapeutas así es inclusive en el primer nivel tenemos unas fotografías aquí para que si nos ponen en este en esta imagen tenemos dos cargas que son las que van a marcar el par dios magnético una carga negativa que la negra y la carga positiva que la roja y regularmente la negativa es la que se utiliza para rastrear para identificando todas las partes del cuerpo donde podemos nosotros detectar algún patógeno alguna disfunción o bien algún par complejo o alguna este anomalía en el organismo y buscar que la carga que va a ser la resonancia con el negativo pues es la carga roja o positiva que es es una de las entidades energéticas que probamos y dentro de la siguiente imagen tenemos cómo se ven estos hilos aquí tenemos estos imanes la carga positiva que está en la parte superior y la carga negativa en la parte inferior y aquí tenemos cómo se dibuja en estos hilos energéticos que van a coincidir con el positivo y el negativo y este es uno de los principios dentro de la ley de las cargas que va a provocar que los microorganismos que estén provocando la enfermedad se fusionen ramiro y está al fusionarse el cuerpo los los reconoce como que no deben de estar ahí y los elimina por medio de todos los sistemas de eliminación del cuerpo el sudor la lágrima la salida secreciones este la orina el excremento y es una de las cosas que las personas que someten este sistema después de que ponemos el tiempo necesario para la terapia les dan ganas de ir al baño es una de las de las síntomas o signos que provoca que la efectividad de este sistema que vamos a liberar de todos los bichos este cuerpo chambeador así es y dentro de este sistema pues no no va a los síntomas ni a los signos que presenta la persona aquí tenemos una esta imagen donde utilizamos las extremidades inferiores que son los que nos van a indicar con esta respuesta inteligente muscular donde se pueden encontrar algunos de los patógenos o disfunciones o alguna manera que puede extorsionar el organismo y aquí tenemos que vamos colocando en cada uno del cuerpo sus imanes las personas que cursan en el primer nivel pues se tardan bastante tiempo en empezar a hacer este rastreo como le llamamos nosotros el rastreo lo hace usted con los pies bueno y es una de las de las maneras que los podemos utilizar personas que les faltan luna extremidad lo podemos hacer con los brazos también se puede dar los brazos que efectivamente y esto nos da la continuidad de esta respuesta para poder ir localizando inclusive este el doctor hoy dice que en el primer nivel todos los que inician en este sistema deben de empezar a poner el la carga negativa al rastreador para identificando claro donde se encuentra algún patógeno y esto va a traer como consecuencia que tengamos esta gran oportunidad de regresar a la salud de una forma espontánea por ejemplo cuando la primera instancia que yo vine al programa este yo no yo no me había percatado que tú tenías un problema de salud este y dentro de eso pues también me dio me dio mucho gusto ver el resultado y yo creo que este resultado que tú obtuviste a través de este sistema pues generó que dentro de todos tus familiares tuvieran esta de verdad que sí porque ya lo sabe usted pero si no pues le recuerdo yo tenía una tos crónica que era una cosa terrible estar de bueno y pero era una tos seca y fui con un alergólogo y fui a y tomate el té y con el doctor y esto o sea todos los recursos así que podía en el seguro y me habían de que de veras no se te quita la tos contigo verdad sí pero bueno doctor también este tipo de terapias o de biomagnetismo también sirve para eliminar el estrés sabemos que ahorita el estrés es una carga que todo mundo dice no saben qué hacer sí es una enfermedades es una patología del siglo 21 que dentro de la de la manera de ver la vida de acelerada y de la velocidad que se lleva así es y dentro de querer abarcar más actividades dentro de lo que se permite en un día pues esto se genera aún un desgaste dentro de tu organismo claro y pierde la armonía inclusive existen algunos casos que hoy vamos a ver la tifo que yo en lo personal me quedé muy sorprendido por ejemplo el doctor goyce menciona estos tipos de tifos que los va a clasificar desde la sarmonela la morganela del valentadium el exentemático este este exentemático es uno de los que ahorita les voy a platicar un caso de una sobrina y el vacilo para tifico estos esta agrupación son bacterias algunos son parásitos sobre todo el del medio que es el el que va a provocar este parásito los problemas de convulsión en las personas epilépticas y que provocando este impacto que es en las cervicales como en el dibujo aquí con la superpinoza en el hombro va a provocar que se elimine este parásito y que podemos eliminar estas estos eventos en personas que tienen este serio problema en las convulsiones en las en la que es la enfermedad de epilepsia y hemos tenido algunos casos muy con casos muy que ya vinieron a dar su testimonio así es y que ha traído como consecuencia que después en la alopatía dicen que van a tomar todos los productos anticonvulsivos que si en un año no vuelves a tener ningún evento pues ya te lo retiran esta persona ya ya tiene dos años con sin ninguna eventualidad y son de las personas que están convencidas del sistema y que andan promoviendo el bienestar a todas las personas que se toman en el día a día si es un testimonio si ya vino ya vino el programa un testimonio el ingeniero hilario claro que hizo mención de que es lo que le sucedió a él dentro de esta terapia esta maravillosa terapia este sistema que a través de esto por ejemplo el día de esta semana este una sobrina empezó con un problema involuntario de su pierna del lado izquierdo acompañado del brazo y empezó con ese movimiento involuntario y lo provocó que tuviera algún tipo así de epilepsia como esa crisis pero yo perdió perdió el conocimiento llegó se mantuvo ya la recuperó la conciencia pero así muy muy distraída claro y entró a un a un sistema dentro de la apatía que lo obviamente lo que acudes es al hospital y ahí le hicieron una serie de procedimientos que obviamente dentro de ese sistema que tienen seguros de gastos médicos pues empezaron a hacerle todo el proceso todo el proceso de lo que ese le puedes hacer el diagnóstico que es lo que le ocurría no encontraron nada que provocara ese tipo de problemas y obviamente pues al no para no tener ningún argumento para poder este tener este la justificación de los gastos médicos pues tuvo que ella tuvo que pagar los todos los gastos de que llevó la hospitalización por tres días ya me la llevaron a mí ya le empezamos a hacer el rastreo claro y en ese momento que yo empecé a hacer el rastreo su pierna izquierda empezó a tener movimientos involuntarios y luego ya empezamos el rastreo no fuimos específicamente a los síntomas sino hicimos un rastreo así como vimos ahorita las imágenes parte por parte de todas hacer una búsqueda general en todo el cuerpo y cuando terminé hacer el rastreo empezó a hacer el movimiento ya más fuerte la pierna izquierda y el brazo como me empezó ese problema y dije bueno vamos a darle tiempo este no se le quitó y busqué precisamente en la imagen que vienen las tifos la que viene en la penúltima que la que es la la tifo exantemática que es la que es temporal derecho temporal izquierdo esta penúltima y al momento que impacte este este punto chadi ramiro dejó de hacer el movimiento involuntario de las unidades yo en lo personal me quedé muy muy sorprendido de la efectividad lo rápido que tuvo el resultado de ese movimiento tuvo ya una mejoría notable eso fue el fin de semana ahorita ya se incorporó a sus actividades habituales y sintiéndose muy bien y dentro de la primera de las tifos que es la la salmonella tifo es una de las de las patologías de estas bacterias que va se van a encontrar en esta protuberancia del hueso del fémur en la parte externa ahí se localiza esta esta bacteria que va a ser resonancia en esta parte como bien el dibujo se pone el imán negativo en la derecha el imán izquierda en la otra pero aquí se refiere a dolores de espalda baja serios ya y en esta semana tengo el sobrino de un buen amigo que trae un dolor que refería que ya tenía tiempo con él pero se hacen todos los el último mes y ya no podía ni siquiera poderse levantar de la cama llegó a la consulta le salió este tema este par y y ahorita en día al día siguiente ya no tenía ningún problema de esa índole provocándole la la recesión del dolor inmediata y que interesante porque de verdad bueno sin obviamente necesitamos médicos especialistas hospitales todo pero cuando de pronto llega un caso que dice que no me hallan y no me hallan deja todo el dinero la desesperación de hoy es que me siento mal y no me encuentran sí y una cosa que ocurre este dentro de lo que perdemos la salud es la 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 persona la cuestión psicológica que dice bueno va a tener cura voy a tener solución o nada más va a ser un remedio para mantener los síntomas lejos pero obviamente el sistema del biomagnetismo conjunto a las diferentes formas que existen sistemas de la la patía y las las medicinas alternativas es bien complementaria es muy efectiva claro y recordando ramiro y chadi que cada terapeuta diferente cada respuesta es diferente por ende por los los pacientes van a ser diferentes y una de las cosas que a mí lo personal al ver este sistema por ejemplo en conjunto con procesos de personas que tienen problemas de salud y que están llevando un una 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 parte médica alopática les potencializa demasiado el sistema de la la patía eso me gusta que va en conjunto y así que ya lo saben no lo eche por la borda de la una probada de la una muchas oportunidades al biomagnetismo y como siempre un gusto doctor tenerte aquí muchísimas gracias ramiro excelente siempre estamos en la casa con un ambiente muy padre a ver si después doctor nos platica más del anillo es el anillo de biomagnetismo y mientras tanto bueno pues hay que ahora sí que con estas manos santas que nos acompañan el día de hoy por favor doctor biomagnética si está esta mano biomagnética para saber quién es él o la ganadora para los cálculos renales y el libro de baldomero luna se lo lleva a cecilia alvarado de la colina croc con una identificación cecilia aquí en las instalaciones de radio y televisión de nuevo león para que pases por el libro y sus productos por supuesto y como siempre pues yo le agradezco a trendinuit porque ya lo sabes que ahí está lo último de la moda y puedes checar toda la colección en la plaza alhambra en colinas de san jerónimo o a través de su página de facebook que tal para que hagas este cambio maravilloso así es chadi y yo quiero agradecer a miguel ángel changrila porque él sí es profesional se encarga de la imagen de todos los talentos de radio y televisión de nuevo río canal 28 quiere ser culto de belleza miguel ángel changrila gracias a todos nuestros paisanos que nos sintonizaron a través de la señal de mexicanal y ya lo sabes que lo mejor de tu corazón está aquí en méxico hasta aquí nuestra producción gracias al freudio de nuestro productor y a todo el equipo que hace posible vida y estilo hasta la próxima sea feliz porque es gratis nos vemos después corre no m ve nos vemos Field T ¡Suscríbete!